y útiles escolares, pues simplemente vamos a darles este teléfono 786-271-0355 o que visiten nuestras redes sociales www.tfkmfoundation.org y yo creo que ya si tenemos aquí en línea nos vamos a comunicar con el alcalde de la ciudad de Miami el señor Francis Suárez Muy buenas tardes Sí Bueno, muy buenas tardes alcalde y muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde de hoy aquí en los micrófonos de 1550 Cadena Azul y en su programa Conéctate con TFK-Yem ¿Cómo está usted? Todo muy bien, gracias a Dios ¿Te oye? Ahora sí, se había perdido la llamada pero ya volvimos a tomar contacto Ok, perfecto Sí, bueno, sabemos que tiene una agenda súper ocupada pero agradecemos ese tiempo que ha sacado para hablar con la comunidad del día de hoy porque en Miami definitivamente, en la ciudad de Miami pasan muchas cosas y están pasando muchas cosas buenas que queremos hablar con usted el día de hoy y también otras preguntas que de pronto la comunidad quiere que usted nos conteste Vamos a iniciar con este tema del serio problema de las viviendas asequibles que está haciendo usted para liderar esto ¿Qué está pasando con este tema de las viviendas asequibles? ¿Y cuán agresiva está siendo su administración para poder solucionar esto? Gracias por la pregunta, Wendy Es uno de los problemas más difíciles que tenemos en la ciudad de Miami Somos la ciudad que tiene uno de los problemas más graves de lo que son las viviendas asequibles El hecho de que un gran porcentaje de nuestros residentes están pagando más del 50% de su sueldo para las viviendas Eso significa que no tienen suficiente dinero para pagar el resto de sus gastos de familia gastos de transportación, gastos de escuela, de comida, etc. Lo que estamos haciendo en la ciudad de Miami lo que yo estoy haciendo bajo mi alcaldía es promoviendo un bono que es el bono de Miami por siempre que es 100 millones de dólares utilizados para construir y rehabilitar viviendas asequibles 12.000 viviendas asequibles para el año 2024 La necesidad en total en la ciudad de Miami es casi tres veces esa cantidad Pero esto es el paso más agresivo que ha tomado la ciudad en su historia Estamos tratando de combinar esos fondos con fondos federales Me he reunido con el director de viviendas asequibles al nivel nacional, Ben Carson el doctor Ben Carson para explicarle nuestras estrategias a convencerlo si el gobierno federal puede otorgarnos fondos en la misma cantidad que estamos gastando nosotros en nuestro bono en misión de bonos Eso sería, si ya están dispuestos de combinar los fondos nuestros serían 200 millones de dólares y estamos también en el proceso de extender las dos agencias de desarrollo comunitario que pueden resultar en otros 200 a 300 millones de dólares más para viviendas O sea, el futuro el punto de vista de qué tipo de recursos vamos a tener es brillante para la ciudad lo desesperante es que estamos en este momento en la fase inicial de iniciar los primeros bonos para empezar el trabajo Muy buena noticia importante tomar acción como lo que está usted haciendo en su administración y hablando de otro tema alcalde se han hablado mucho de este tema de Miami Freedom Park el estadio de Beckham ¿Por qué esto es bueno? ¿Por qué sería bueno esto para la ciudad de Miami? ¿Cómo van estas negociaciones? Hay tantas razones Wendy Primero es un proyecto que va a crear el parque más grande en lo que es la inventoria de la ciudad de Miami con 60 acres El próximo en tamaño solamente tiene 20 o sea, un tercio el tamaño del parque que vamos a crear con el terreno de Miami Freedom Park Segundo vamos a dar y a construir adicionalmente a los 60 acres 23 acres de canchas de fútbol que van a ser 11 canchas de fútbol para los niños que van a poder utilizarlas gratuitamente si viven en la ciudad de Miami así que vamos a expandir lo que es la vía pública desde en este momento un terreno que es público pero está administrado por una compañía privada y solamente se puede utilizar para jugar golf y lo vamos a reentregarlo al pueblo de Miami encima de eso vamos a crear y atraer un equipo de grandes ligas una franquicia de grandes ligas que tiene el promedio de personas asistiendo a los juegos de la segunda categoría después de NFL que es el fútbol americano más todavía que el NBA es el deporte de basquetbol de baloncesto así que es un deporte más popular en el mundo de fútbol europeo y también vamos a crear un centro comercial que va a ir conjunto con el estadio que va a crear miles de trabajos de alto pago el mínimo de 15 dólares a la hora va a crear mil millones de dólares de ingresos a la ciudad de Miami en lo mínimo en lo máximo puede crear 5 o 6 veces esa cantidad 6 mil o 7 mil millones de dólares en ingresos para la ciudad así que cuando uno lo compara por ejemplo al negocio de los Marlins no hay comparación porque número uno en el caso de los Marlins tienen un subsidio de 400 millones de dólares en este caso cero dólares de subsidio en el caso de los Marlins no pagan alquiler en este caso van a pagar alquiler del mercado en el caso de los Marlins no pagan impuestos en este caso van a pagar el impuesto total en el caso de los Marlins nunca fue a una votación pública y en este caso fue a una votación pública así que se ha hecho de una forma transparente del mejor procedimiento que se pueda utilizar para llegar a este punto y estamos en el proceso de negociar ya que la comisión ha escogido los abogados para negociar por parte de la ciudad y si Dios quiere podemos entregar el arrendamiento y la rezonificación en solo algunas semanas o meses excelente alcalde y bueno quisiéramos seguir hablando con usted antes de irnos ya al final de esta gran conversación quisiéramos invitarlos a que venga a su casa 1550M Cadena Azul para seguir hablando de todo esto que está pasando bueno en la ciudad de Miami también como usted está facilitando a esas nuevas empresas para que abra sus puertas en Miami pero antes de irnos queremos hacerle una pregunta de pronto que usted dirá pero que pregunta es esa queremos saber que es lo más complicado de su trabajo y que es lo que más le gusta de su trabajo bueno lo más complicado es mantenerme fresco desde el punto de vista de que yo soy una persona trabajador yo trabajo constantemente me levanto temprano me acuesto tarde y tengo que mantenerme no tomo muchas vacaciones cuando viajo solamente viajo muy larga distancia por muy poco tiempo simplemente para el trabajo así que para mí el hecho de que mantenerme fresco es algo que yo tengo que enfocarme y lo bueno es ayudar desde que yo empecé la política lo que me motiva a mí lo que me da energía es el hecho de que si es un problema pequeño o un problema grande el hecho de llegar a una meta de tratar de crear proyectos de ley o política que mejoran la calidad de vida de mis residentes de la ciudad en cual yo nací yo soy el primer alcalde de Miami y nacido en Miami así que para mí es personal el hecho de que esta ciudad en cual yo nací en cual yo crecí en cual yo estudié puede ser y debe de ser la mejor ciudad en el mundo es algo que yo trato de lograr cada día como alcalde de verdad que sí agradecemos mucho este tiempo con nosotros y al nombre de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira que está aquí con nosotros escuchándolo queremos invitarlo a el evento que tenemos de TFKM Foundation en nuestra fundación el 4 de agosto para que apoye esta labor donde vamos a donar 3 mil mochilas con útiles escolares y sabemos que usted también apoya mucho este tema de la educación y esperamos tener su ayuda de ahora en adelante sin duda y estamos muy agradecidos que compañías como las de ustedes aportan esa ayuda nosotros somos una comunidad que por una parte ve la riqueza de los edificios que son las casieros que son bastante altos pero por otra parte hay muchas familias que necesitan los recursos y la ayuda que ustedes le están entregando para empezar el año nuevo escolar de una forma alegre en cual no tiene que preocuparse que tengan los recursos de los niños para tener la habilidad de competir en un mundo en cual la sabiduría la inteligencia va a ser la base de la economía así que para mí como alcalde es un honor ser invitado a un evento tan lindo como ese muchas gracias alcalde Francis Suárez y bueno este es su casa estos son sus micrófonos y cuando usted quiera puede venir a hablar de lo bonito que pasa aquí en esta ciudad del Sol igual un abrazo fuerte bueno gracias a usted bueno ustedes lo han escuchado tenemos aquí en línea el alcalde de la ciudad de Miami Francis Suárez y nos vamos a una pausa porque aquí seguiremos hablando de educación bienes raíces inmigración y seguros de salud en conéctate con TFKM chau 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 chau